La cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy... Deja al azar el juguetito con el que cometerá su siguiente crimen. Se autorreconoce como el maldito Cris de Huaycán, un sanguinario sicario, quien sería el responsable de la muerte de toda una familia en la zona este de la capital. Miguel Ángel Guzmán de la Cruz, también conocido como Jitos, sería el brazo armado del despiadado Chato Davis, según la Policía Nacional. Con costosos tragos en mano, ambos posan al lado de quien el último 31 de diciembre acribillaron por un ajuste de cuentas. La víctima de ese entonces fue Benedict Peña Ormeño. Sin embargo, la fatalidad alcanzaría a toda la familia nueve meses después. En septiembre último, los padres del joven fallecido fueron silenciados con más de 10 disparos. Dos meses después, el presunto autor del hecho cayó en un hotel de Santanita, al lado de su pareja donde aparentemente planeaban sus siguientes golpes. El maldito Cris de Huaycán es reconocido en el bajo mundo de Lampa por evidenciar sus lujos obtenidos por sus crímenes. El delincuente portaba una casaca Versace cuando acabó en manos de las autoridades. En el auto Audi que manejaba se encontraron dos pistolas, armas que gusta evidenciar en redes sociales. En una publicación juega el popular de Tim Marín de Doping Way para elegir el arma de turno. Una mini-Usi también es mostrada como sinónimo de su poder. Una lacra social menos que esperemos no ver más en las calles.